La inmortalización de Diana Taurasi. La leyenda se unió al club de los 10.000 puntos. Mi nombre es Jimena Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas a la mejor del mundo de la WNBA. Comenzamos. Por segunda vez en la temporada, las New York Liberty y las Vegas Aces se enfrentaron y ahora fueron las de la Gran Manzana quienes se quedaron con el triunfo. Las Liberty, comandadas por Sabrina Ionescu, quien consiguió 31 puntos, le propinaron un golpe de realidad a las Aces al derrotarlas por marcador de 99-61 ante un abarrotado Barclays Center. ¿Será que vimos una final adelantada? Temporada de récords en la WNBA. En esta ocasión fue Diana Taurasi la que se metió a los libros al convertirse en la primera jugadora en la historia de la liga en llegar a los 10.000 puntos, una cifra que no se veía fácil de alcanzar y que a sus 41 años nos sigue demostrando que aún es de las mejores del mundo. Y si vamos a hablar de jugadores que hicieron historia justamente con más de 40 años, Diana Taurasi se unió a Michael Jordan, ya que luego de su actuación de 42 puntos frente a las Dream, igualó a la ex estrella de la NBA en ser los únicos en tener un juego de 40 o más puntos con 40 o más años. Sí, vamos a seguir hablando de Taurasi y es que el récord que consiguió no se hace todos los días y es por eso que aquí les traemos el triple con el que llegó a esos 10.000 puntos. La marca era apretada y el lanzamiento no era fácil, pero la experiencia de Diana se sobrepuso y nos regaló este momentazo. ¿Qué dicen? ¿Será la jugada de la temporada? Los halagos para la hazaña de Taurasi no pararon y Nike no se quiso quedar fuera, tanto así que le regalaron una silueta especial del Air Jordan 1 con el que celebró los 10.000 puntos. Los tenis cuentan con los colores de su equipo, las Phoenix Mercury, que además también tienen detalles como las iniciales de la jugadora, así como las tres estrellas por los campeonatos que ha conseguido en la WNBA y por supuesto los 10K, que hacen alusión al récord de los 10.000 puntos que consiguió. Un par es espectacular. Gran semana para ser Diana Taurasi, ¿no? Esto fue todo por ahora, dejen sus comentarios en la cajita de abajo, ya saben que siempre los leemos y nos vemos en la próxima edición de lo mejor del mundo de la WNBA. Chau, chau.